Por favor, no digas nada, perdóname Por si entre sus brazos me sentí realmente enamorada Por favor, no digas nada, perdóname Por si entre sus brazos me sentí realmente enamorada Según pensamos que eres un fuego entre los dos Juro que esta vez me enamoré como nunca y no me enamoré A mí no diré, sé que estoy gritando que la hoja de su vida A mí no diré, sé que estoy matando que siempre como un día A mí no diré, qué difícil de ser una hija ahora A mí no diré, cómo tanto y sé que ella grita a mí en mi adorada Para ti sé que soy una gran culpa de él entre los dos Desde el odio se desterminó, antes de llegar a Dios A mí no diré, sé que estoy gritando que la hoja de tu vida A mí no diré, qué difícil de ser una hija ahora A mí no diré, cómo tanto y sé que ella grita a mí en mi adorada A mí no diré, qué difícil de ser una hija ahora Casi que la he querido, cuánto y sé que ella grita a mí en mi adorada Amiga mía, sé que estoy matando de ellas desde tu agonía Amiga mía, qué difícil es decir, amiga Amiga mía, lobo tanto y sé que él me entiende ahora Amiga, te demora Amiga mía, te demora Amiga mía, lobo tanto y sé que él me entiende ahora Amiga mía, lobo tanto y sé que él me entiende ahora Amiga mía, lobo tanto y sé que él me entiende ahora